Esto es el Flash Informativo de Realidad Noticias. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, candidato del Partido Revolucional Institucional, registró su candidatura a gobernador ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acompañado por los dirigentes estatales de los partidos políticos que conforman la coalición del PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, aseguró frente a todos los asistentes que era tiempo de retomar la transformación de Oaxaca. Al lado de su esposa Ivette Morán y sus tres hijos, se comprometió a escuchar a los ciudadanos ante un pueblo que tiene sed de justicia. Con una alianza que está clara de que juntos hacemos más por Oaxaca. Agradezco al presidente de mi partido, el PRI, su presencia. El presidente y representante del Partido Verde. El presidente y representante de Nueva Alianza. Y por supuesto a los medios de comunicación. Pero especialmente a los ciudadanos que hoy están con nosotros, que hoy nos escuchan. Y vengo a decirles que hoy es tiempo de que escuchemos nosotros. A esos ciudadanos decirles que hoy es tiempo de que los sirvamos a ustedes. Y en el marco de estas fechas, como decía Luis Donaldo Colosio, ante un pueblo que tiene sed de justicia, estaremos todo el tiempo en todos los lugares sirviendo a nuestra gente con un compromiso claro de que esta campaña no se trata de nosotros sin el respeto. Después de un breve mensaje, extendió su llamado al Magisterio Oaxaqueño para que se convierta aún en un ejército de paz. Y con su apoyo, esta entidad alcance el progreso y desarrollo. Estoy listo para escuchar y servir. Los PRIistas estamos unidos y daremos una nueva muestra que trabajaremos para servir a la entidad Punto Alisho. Seré un candidato de propuestas. Seré un candidato que le apueste a construir, no a destruir. Seré un candidato que le apueste a los acuerdos, no a los desacuerdos. Hoy, aquí, en este instituto, estamos con el ejemplo en los hechos, demostrando que el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde estamos unidos porque la única causa que nos une es Oaxaca. Hoy es una gran oportunidad para evaluar un gran contraste. Hoy, aquí, en nuestro partido, empezamos a construir esa nueva cultura de unidad, de transformación, pero especialmente de ejecutar y de servir a nuestra gente. Ya como lo comenté, hoy estamos listos para ocuparnos de servir a la gente y es eso en lo que estaremos enfocados. Aquí está Alejandro Murat Hinojosa con una alianza en donde estamos listos para juntos hacer más a favor de Oaxaca y es ahí en donde nos vamos a ocupar. Pues yo les diría que hoy estamos entusiasmados con una gran propuesta a favor de la gente. Vamos a atender sus necesidades y vamos a hacer una campaña, como ya lo dije, de propuesta propositiva de unidad y, por supuesto, vamos a cambiar a Oaxaca. Cabe señalar que Murat Hinojosa lo acompañaron diputados federales, locales y presidentes municipales, además de militantes de todas las colonias y municipios de la entidad, quienes participaron en el mítin que realizó afuera de TIECO. También lo acompañó el senador Eviel Pérez Magaña, quien compitió por la candidatura. Una propuesta que se funda teniendo claro que hoy, a diferencia de otros días, podemos ver el gran contraste de la división y de la unidad. Una unidad que se demuestra con la presencia de compañeros y compañeras que han demostrado que tienen el empaque, pero especialmente el corazón y el interés supremo de servir a Oaxaca. Agradezco a mis amigos, el senador Eviel Pérez Magaña, el exdiputado federal Samuel Burrión. Vengo a decirles que retomamos el rumbo a través de la ruta institucional. ¿Pero qué significa esto de la ruta institucional? Significa, amigos, que en Oaxaca trabajaremos para que haya gobernabilidad. ¿Pero qué gobernabilidad? Aquella que se funda en los acuerdos, no en los desacuerdos. Aquella que entiende que somos más fuertes cuando construimos, no cuando dividimos. Aquella que se funda en entender que hay que respetar los derechos básicos de los seres humanos. Esa es la ruta institucional. ¿Pero qué más significa la ruta institucional? Significa que de una vez por todas, Oaxaca retome el rumbo. ¿Pero qué tipo de rumbo? Aquel que pase de las cifras. Que no solo nos diga que Oaxaca ha crecido al 1% anual, sino que sepamos sentir lo que sentía María allá en Azompa cuando me decía que no tenía dinero para comer. De eso se trata el desarrollo. Se trata de escuchar a Mario, joven oaxaqueño, de esos 1.3 millones de oaxaqueños que quieren tener no solo educación, sino empleo cuando salgan de esa educación. Mario me decía, señor candidato, no queremos dádivas. Queremos trabajo y empleo. Así me lo dijo mi amigo, el líder del sindicato Libertad, y aquí está su hijo, la última vez que estuvimos juntos. ¡Libertad! 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 Lo he escuchado en cada mirada, es el eco que se debe de escuchar en las 8 regiones de Oaxaca. Lo he visto en cada mirada, lo he escuchado en cada voz. De eso se trata de retomar la ruta institucional de Oaxaca. Entender que cuando no hay salud, no hay vida. Así me lo decía Isabel en Tlaxiaco. Hace unas semanas cuando pude ir a filmar el spot y me venían a decir los de elegido que hace meses había habido un pequeño de cinco años, que no había tenido ese hospital que sigue parado y que no había tenido la oportunidad de atenderse y había perdido la vida. De eso se trata entender la ruta institucional. Se trata de sentir lo que sienten las familias cuando no hay abasto de medicinas, cuando no hay médicos que atiendan a nuestras familias. De eso se trata la ruta institucional. Se trata de caminar juntos y que de una vez por todas en el tema educativo se escuche claro, se escuche con sentido lo que alguna vez dijo Vasconcelos, que en cada maestro está el Ejército de la Paz. Y en esta propuesta caminaremos lado a mano, mano a mano y cuerpo a cuerpo, trabajando por las mejores causas de la educación, de los maestros, pero también de nuestros hijos. De eso se trata la ruta institucional. Amigos, hoy empezamos con entusiasmo, empezamos con alegría, porque hoy debemos de invitar a cada oaxaqueño a que vean en este evento el gran contraste de las opciones de las opciones futuras en el proceso que viene. Hoy Oaxaca tendrá que elegir entre la división y el enfrentamiento. O podrá elegir entre una propuesta que hoy deja claro que unidos somos más fuertes y que la única causa que nos mueve es Oaxaca. Escuche claro, hoy esta propuesta viene a decirle a Oaxaca de que es tiempo. Es tiempo de que haya desarrollo y que esa riqueza minera se convierta en realidad. De que esa riqueza turística se convierta en realidad. De que esa riqueza logística se convierta en realidad. De que esa riqueza que es nuestra diversidad plurietnica es la más grande fortaleza que mueva nuestro estado. Hoy es tiempo de decirle a México que Oaxaca es grande, pero que lo vamos a hacer más grande en los siguientes seis años. Hoy, amigos, vengo a decirles que en 60 días definiremos la historia de nuestro presente y de nuestro futuro. hoy quiero preguntarles a ustedes y a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, ¿qué vamos a elegir? ¿Elegiremos ese Oaxaca que tenemos hoy? No, no los escucho. Así se escucha el cambio. ¿Están listos para el cambio? No los escucho. Yo también. Vamos a transformar a Oaxaca. Y quiero decirles que hoy... ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!